La nave de la imaginación nos trajo en esta ocasión a la Mole Comic Con y estamos en el stand de Heavy Metal donde el gran artista español Luis Boyo está ofreciendo una firma de autógrafos, convive con los fans y tiene una habilidad para dibujar este hombre digo, son muchos años de hacer arte pero con, vaya, sencillamente fluyen de él como si siempre hubiesen estado ahí lo único que parece estar haciendo el señor Luis Boyo es ser un canal para algo que ya estaba ahí y en ese sentido Luis esa teoría era de Miguel Ángel, ¿verdad? sí, sí, sí Miguel Ángel decía, descubre lo que ya estaba en el trozo de mármol pero Luis, tú estás presentando lo que parece que estuvo siempre en un papel ahora, tu carrera inicia no en la ilustración por sí misma sino en la narrativa gráfica, siendo cómic en esos ochentas, en lo que se le llamó el boom del cómic adulto español exactamente, sí, sí, sí Luis, tú estuviste en Rambla estuviste en Simok sí ¿cómo pasas de estar en España a ser, vaya, reconocido internacionalmente primero en Europa, luego en todo el planeta? fue mucho caminar bueno, los comienzos, lo que comentas tú, eran un poco en el mundo del cómic que nunca me encontré demasiado cómodo porque entonces hacía un trabajo muy elaborado entonces viñeta, viñeta, repetí personajes entonces paseé al mundo rápidamente de la ilustración y allí realmente seguida, o sea, creo que fueron muy pocos meses con los cinco primeros trabajos que hice de ilustración ya entré en el mercado norteamericano yo ni lo esperaba, ¿no? y entré, ¿qué piensas? antes, en el mercado norteamericano que en el mercado europeo o sea, que fue a la inversa en este caso ¿empezaste a publicar en heavy metal y luego en metal or land? primero eran para encargos de novela o sea, lo que hacía era trabajos de portadas de novela norteamericana y de ahí ya pasé pronto a heavy metal pero los inicios como ilustrador fueron en el mercado norteamericano con portada de novela ahora, ¿tú pasaste por una instrucción académica? sí, de pintura estuve también, al principio comencé, era un poco, aún había, aún estaba el franquismo en España y yo comencé pintando un poco pintura social, un poco pintura protesta, realista, pero pintura protesta y me llegó a cansar rápidamente, quiero decir que es que ya vino la transición, ya no tenía sentido, no le veía sentido eso y descubrí, claro, el mundo de la fantasía, el mundo del cómic, todo lo que estaba viniendo de Francia del mayo del 68 donde estaba Moebius, todo este tipo de autores que, esos me abrieron los ojos, como si decíamos, ¿no? entonces, comencé en ese mundo, comencé con el cómic, vi que no era lo mío me pasé con el mismo mundo a la ilustración y ahí ya no he podido salir pero, no has podido salir y eso me hace muy feliz porque ahora lo que sale es lo que vive en tu mente, en tus sueños y en tu alma fue el medio que yo creo que se me adaptaba a mí totalmente por eso digo que no pude salir, porque me atrapó ya o sea, el mundo de la ilustración tiene, para mí, la cosa de que cada vez que vas al tablero cuando has acabado un trabajo o vuelves a hacer otro te metes en un mundo, ¿no? y vives un mundo diferente entonces, es inadocable yo cuando dicen, pues, ¿podrías viajar más? digo, pues, si me paso la vida viajando yo he estado en Marte, en las estrellas, he estado en los infiernos, he estado en todos los lados esa es la posibilidad que da nuestro trabajo de alguna manera, imaginar, de alguna manera soñar y si estás soñando, vivirlo de alguna forma, ¿no? de veras que eres un tipo admirable no solo por tu trabajo, sino por tu actitud hacia tu trabajo y hacia el universo universo que mejoras precisamente con tu obra te estamos muy agradecidos, Luis gracias felicidades gracias gracias gracias